Una bufanda típica portuguesa con los colores, con el nombre de Portugal. Empiezo a mirar y me encuentro con un grupo de chicos jugando al fútbol con remeras roja y verde, con el nombre de Portugal, y ahí me entero que eran chicos representantes de la Escuela República de Portugal. Mi asombro y mi alegría de ver eso fue estar que inmediatamente me comuniqué y le dije que quería estar con ellos, con el papá y con los chicos, porque verdaderamente que se difunda, porque más allá las escuelas primero tienen un nombre, un número. Entonces en general se llama por el número tal, distrito tal, República de Portugal. Y en general no se le da mucha importancia. Y que ellos estén con sus colores representando a Portugal a mí me llenó de orgullo y por eso los he invitado hoy aquí a los chicos que integran ese equipo de fútbol, al papá, a los papás, y también ha venido la directora de la escuela para contarnos un poquito de qué se trata esto. Y la van a escuchar ustedes, la importancia que tiene para ellos la República de Portugal. Vamos a empezar con los más chiquitos. A ver, ¿cómo se llama usted? Juan. Fuerte, fuerte. Juan. Juan, ¿vos? Santiago. Santiago, ¿vos? Felipe. Felipe, ¿vos? Martín. Martín. Falta uno, ¿no? No, cuatro. Ah, cuatro son. Bueno, ellos son los integrantes del equipo, ¿cómo se llama el equipo de ustedes? Portugal. Portugal, se llama el equipo. ¿Y participan dónde? ¿Ustedes saben? ¿Y participan dónde? illes. 조�likarias. dzisiaj. ¡